Instagram, le damos mucha fuerza aquí en Sensibilizados, todos los mensajes llegan constantemente con las consignas y también cargamos el Instagram TV, bueno un montón de funciones que fue sumando Instagram y ahora suma una nueva que tiene que ver con un código de QR para los perfiles que se puede generar entrando simplemente a la configuración de la cuenta uno pone generar código de identificación y te aparece el código con el nombre abajo hicimos por supuesto la prueba con Sensibilizados y te deja elegir entre varios colores nosotros tenemos esa gama de verdes tirando a azul y bueno se puede generar esto, dicen bueno es un código barra, como lo uso yo si se lo mando a otra persona no lo puede escanear porque eso se escanea justamente con la cámara del celular bueno que dicen bueno esto sirve para poder guardarlo, llevarlo a imprimir, imprimirlo uno en su casa y pegarlo por ejemplo en la vidriera de un local que tiene alguna cuenta el código QR de la feed también aparece en el Instagram, excelente ya esto de los códigos QR se podía generar en cualquier página web, uno copia el link del sitio donde quiere que acceda el QR va a poner generar QR, pega el enlace y te lo genera pero como se suele ver ese dafi que tiene cuadraditos blancos y negros, distinta proporción pero en este caso es un código QR exclusivo de Instagram tiene muchas fachas está muy bueno, así que nosotros creo que lo vamos a imprimir, lo vamos a dejar por la radio, por la puerta en las columnas de toda la ciudad está bueno, para hacer eso uno agarra su cámara, la abre y enfoca entero el código QR te tira la opción de abrir la cuenta en Instagram y vas directo en vez de escribir el nombre, quizás te comes alguna letra, algún guion bajo y no te sale, creo que el fin principal es ese ¿escanear un código QR solo con la cámara? ¿se puede? en principio con la cámara, vos tenés que en configuración, algunos teléfonos no vienen ya cuando uno lo compra con eso activado, vas a configuración de cámara y tiene la opción de activar y desactivar lector de QR cosa que vos vas por ahí, lo enfocás y te hace un recuadro vos haces clic ahí y te salda directamente a la aplicación en caso que la tengas descargada y el que no tiene Instagram puede acceder desde el buscador te abre el navegador que uno usa, puede ser Chrome o Safari en el caso de iPhone y desde allí podés acceder y ver todo el contenido excelente, me gustó muchísimo, bien Mauri, vamos con la segunda la segunda tiene que ver con un clásico de la internet y que tiene que ver con el Explorer ¿Qué pasa con el Explorer? Vintage, vintage tan dejado de lado, eh el buscador, recordemos en la época servía solo para descargar el Chrome exactamente, bueno, últimamente servía nada más para eso pero, ¿qué pasa con Internet Explorer? bueno, este buscador que tuvo su debut en 1995 cuando estaba esa banda ancha con poca velocidad que daba mucho trabajo 500 kilobytes era un desastre en ese momento en ese momento era rápido en ese momento sí, era todo un lujo y aparte uno tiene un poco más de paciencia cosa que ahora no pasa el ruidito a la hora de conectar por el teléfono que lindo y que no te llamaran por teléfono no todo eso, es verdad, se cortaba también cuando sonaba el teléfono bueno, en este caso hablamos de Internet Explorer porque, ¿qué va a pasar? bueno, ya le hicieron la cruz y tiene fecha de vencimiento veníamos también para que nos demos una idea este buscador desde el 2013 que no se actualiza esto siempre pasa que agregan algún colorcito, alguna función siempre hablamos de Google Chrome que trae nuevas funciones sus versiones experimentales también bueno, desde el 2013 que no se actualiza y desde entonces ya muchos obviamente han migrado a en un principio el Mozilla Firefox y después cuando salió Chrome hace unos años se fueron todos para ahí hoy casi todos usamos Google Chrome Chrome es cómodo está muy bueno una interfaz muy interesante fácil de utilizar muy bien integrado con los teléfonos también con Android el conflicto está en la dificultad que aparece con el uso de memoria RAM que lleva, ¿no? es terrible sí, es muy pesado nos decía Juan Tiquio, nuestro operador que le liquida la RAM de la computadora cada vez que usa Chrome esto significa, bueno que exige mucho el equipo y si uno no tiene una buena computadora bueno, siempre va a trabajar de manera más lenta bueno, aquí va con esto del vencimiento de Internet Explorer nos fuimos está la versión número 11 que les decía es la de 2013 bueno, no se va a actualizar más chau, a tu casa y ya, por ejemplo desde el 30 de noviembre de este año va a dejar de estar disponible en algunas extensiones de Microsoft el que pudo actualizar el Windows 10, por ejemplo ya va a ver que no aparece más el Internet Explorer con esa E tan característica ahora está el Microsoft Edge que es un motor de búsqueda o un navegador podemos decir más precisamente que viene con un montón de funciones nuevas apela a este a esta estética minimalista mucho sobre la cuestión del trabajo de la coordinación de equipos de trabajo tiene esas funciones de compartir enlaces como uno tiene Google Drive también pasa con Microsoft Edge y que ha tenido un desempeño muy muy bueno están diciendo en las últimas pruebas inclusive mejor que Google Chrome y que Mozilla Firefox así que el que quiera probar Microsoft Edge si no tiene la última versión de Windows puede descargarla entrando a Microsoft que es por supuesto la empresa que lo probé y probarlo es muy efectivo y también viene con esto del lector de PDF que antes te hacía bajar el Java es bueno ahora ya viene con el lector así que si te querés descargar algún libro algún trabajo en PDF viene con estas funciones fáciles excelente desde el 17 de agosto del 2021 es cuando ya va a dejar de funcionar así que el que es medio nostálgico y lo usa yo dudo pero puede usarlo por lo menos un año más aunque sea un poquito más lo va a tener para despedirse pásate a leche en todo caso dice que está muy bueno también que tiene una construcción en base justamente al Chrome y se le pueden importar todos los datos si vos lo querés probar en comparación con el Chrome le podés pasar todos los datos ahí tenés el historial tus marcadores absolutamente todo usa un motor renderizado yo muy bien lo comprendo pero dicen que es de Chromium ¿qué es Chromium? bueno es como esa herramienta que necesita Google Chrome para funcionar y es de Microsoft Edge si usa lo mismo entonces bueno tiene un desempeño muy similar y esto que decía Manu te permite comparar y probar con los datos de un lado a otro sin perder ninguno de ellos excelente me encantó vamos con la tercera la tercera vamos rápido hablamos de también algo para nostálgicos que es el Blackberry fue muy famoso pasame el ping claro en el año podemos decir 2012 2014 2013 2011 también sí sí hace varios años ya no tengo noción del tiempo más o menos entre el 2011 y el 2013 sí tantas cosas salen de 20 años no es nada bueno como bien sabremos sabemos en el 2016 ya Blackberry dejó de ganar terreno en el mercado han salido nuevas empresas están las asiáticas Huawei Xiaomi que se robaron también mucho del mercado y Blackberry había sido ya anulada totalmente bueno se sabe que la compró la marca de electrónica TCL y también están desarrollando unos dispositivos con la empresa que fabrica también los iPhones así que tenemos TCL por un lado la empresa que fabrica iPhone por otro no voy a decir los nombres porque son muy complicados la manzanita así es la referencia simplemente y que pasa bueno desde febrero habían dejado de producir teléfonos estas empresas que habían comprado Blackberry seguían produciendo los Blackberry pero no le daban mucha relevancia no que pasa ahora bueno van a anunciar que están preparando nuevos modelos para el año que viene porque uno decía bueno ya va a dejar de existir si no lanzan más modelos algo que es muy común no anunciaron que si van a seguir produciendo van a cambiar de parecer y van a dar a conocer también en los próximos meses días capaz nuevos modelos el último que lanzaron por ejemplo ya viene con esto de la cámara doble que es muy conocido viene con ese sub del zoom que viene más cámara gran angular para hacer fotos también muy de cerca con lente macro y también con ese teleobjetivo que bueno yo tampoco tengo doble cámara no se preocupe el mismo es un desastre pero bueno viene con esta pensamos acá claro también viene el lector de huella dactilar eso está bueno en la barra de espaciadores por supuesto la marca registrada de BlackBerry que es el teclado QWERTY en el modelo físico tenés las teclitas esas bien chiquitas para tiki 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 que bueno ellos no quieren hacer pantalla completa hacen por supuesto la parte táctil y lo mechan con el teclado físico sale con Android ¿no? sale con Android y también que dice la funcionalidad de 5G que bueno se está fabricando se están fabricando varios modelos pero aún no está muy asentado en todo el mundo esta red que es súper veloz dicen que llega hasta los 100 MB de velocidad de poder tenerlo en la calle casi sin Wi-Fi ya directamente no va a hacer falta te contratás un buen plan de datos y le das con esta red 5G que por supuesto se está probando en Europa también en Estados Unidos no está oficializada pero bueno uno puede tener esa función lo que están diciendo que dura dos días la batería yo no sé con cuántas baterías están saliendo los teléfonos ahora hace rato que no me compré uno el mío dura dos días sí más o menos depende de cuánto lo use claro claro bueno es un desafío pero viene con muchas funciones el que sea medio nostálgico y dice bueno extraño el BlackBerry se compra el K2 que es el último que sacaron y si no se prepara para el 2021 que va a venir con novedades